Luego de enfrentarse al boxeador ruso Dmitry Vivol y sufrir la segunda derrota en toda su carrera, el Canelo Álvarez no se dejó vencer, pues como bien enunció en sus redes sociales, a veces se gana y a veces se pierde. El actual campeón mundial de la AMB se tomó la noche del sábado para relajarse y, ¿por qué no?, echarse un buen palomazo con su amigo el actor Diego Boneta, a quienes se les captó en un club de Las Vegas. El Canelo entonó algunas canciones de regional mexicano y, por supuesto, no podían faltar las de Luis Miguel con todo y brinco que le enseñó Boneta. Esta no es la primera vez que El Canelo Álvarez visita el ZUC de Resorts World, un club nocturno en Nevada, pues en noviembre pasado, cuando se enfrentó a Caleb Plant, le dedicó algunas canciones a su esposa Fernanda Gómez. De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, El Canelo, Boneta y sus acompañantes arribaron al lugar a las 2 de la madrugada aproximadamente y bebieron varias botellas, mientras que el boxeador mexicano le dedicó media hora de su estancia a cantar con todas y todos los que lo rodeaban.